Para continuar con los acompañamientos, otra forma de acompañar a los menores, un poco más moderna, pero muy efectiva, es lo que yo llamo, quizás mal llamado, pero yo me entiendo así, que se llaman acordes cuartales, donde utilizo casi notas de la pentatónica y algunas inversiones con cuartas. Por ejemplo, puedo decirles que para un La menor, yo acompaño con esto, esto, esto y esto. Estos cuatro. ¿Qué son estos cuatro para La menor? Bueno, esto es tónica, perdón, quinta tónica, cuarta, séptima. Quinta tónica, cuarta, séptima, o sea, un suspendido. Este, ¿qué es para La menor? Sexta, novena, quinta tónica. Este, ¿qué es para La menor? Es tónica, cuarta, séptima, tercera. ¿Y qué es este para La menor? Este es novena, quinta, tónica, cuarta. Entonces tengo esta sucesión de cuatro acordes, que los tengo en cuerdas uno, dos, tres, cuatro. Está bueno también subir los acuerdas dos, tres, cuatro, cinco. Te quedarían acá, con este dibujo. Es lo mismo. Ahora, lo divertido de estos acordes es jugar con su sostenido y su bemol. Por ejemplo, si este es el acorde, yo lo puedo tocar así, pero me gusta atacarlo desde acá, O. Y empiezan a generarse tensiones en el oído. Todo para La menor. A su vez los mezclo con las triades. Sobre un bump sonarían. ¡A lo dices! ¡A lo dices! ¡Gracias! Y todo esto es para la menor Otra forma muy interesante De acompañar el menor Recordemos que yo Pienso el menor como si fuera el segundo grado De la tonalidad de sol El dórico Y La otra forma interesante De Acompañar el menor es con Acordes con la escala de sol Pero armonizada Con la cuarta en vez de con la tercera ¿A qué me refiero? Voy a usar las tríadas de cada grado Pero en vez de Le saco las terceras Que le corresponde a cada grado Y a cada grado Le agrego solo la cuarta O sea que voy a usar la tónica La cuarta Y la séptima Por ejemplo En la escala de sol El sol me queda así Tónica Cuarta y séptima El A me queda tónica Cuarta y séptima El Si me queda tónica Cuarta y séptima El Do me queda tónica Cuarta En este caso Por la armonización Me queda la cuarta Sostenida Cuarta y séptima El Re me queda tónica Cuarta y séptima El Mi me queda tónica Cuarta y séptima El Fa sostenido El Fa sostenido Me queda tónica Cuarta y séptima Y vuelvo al Sol O sea que me queda Una sucesión de dos acordes raros El Do hecho así Fíjense El Do hecho así Y el Sol hecho así Después todos los demás Son palitos de tres Así Este es el raro Este, este Palitos Si además de hacer esta sucesión Que empiezo a saltear acordes Me salteo Genero saltos armónicos muy interesantes Y esto Que lo estoy mostrando ahora En las cuerdas Cinco, cuatro, tres También estaría en las cuerdas Tres, dos, uno De una manera fácil Siempre me busco lo que me es fácil No me complico mucho Y en estas cuerdas sería Este sería el ¿Cómo se llama? El Do Y este sería el Sol Después todos los demás Son estos dibujos O sea Ahí viene El Sol El Do Y vuelve a empezar Si yo acompaño con esto Suena muy interesante también A esto le puedo sumar las triades Mayores Los Cuartales Los Cuartales Y así Infinitas Infinitas combinaciones Esto me convierte En un improvisador De base Esto me da Tanto recurso De acompañamiento Que yo puedo divertirme Un montón Haciendo base Y que no se divierta Solo el solista Yo haciendo La base También me divierto Un montón Bueno Cerramos con esto Por ahora Para acompañamientos menores Es muy efectivo Úsenlo Que la rompe Sí ¡Hasta la rompe Tinta la rompe De la rompe Tinta la rompe Tinta la rompe Tinta la rompe Gracias.